Hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad colinas áridas de la serie 33 de la temporada de verano yo voy a utilizar el camaro z28 de 2015 del fabricante chevrolet y le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado bien amigos y ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y esto es para que el coche alcance la velocidad que nos piden que son 249 kilómetros por hora porque si nos colocamos un poquito más cerca de esta este radar de velocidad no lo vamos a alcanzar así es que nos tenemos que ir hasta atrás bueno aquí vamos haciendo las curvas con el botón derecho a fondo y aquí ya vamos a pasar por el radar de velocidad y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!